En tanto que 20 millones de dólares se necesita para la remediación de la planta de gas natural de bajo alto, según evaluación de la concesionaria ICC Tecnatón. Actualmente la planta presenta un hundimiento del 60% de su estructura y el principal problema que enfrenta es la baja producción de gas, que oscila en 90 toneladas al día. El informe nos trae Estefanía Romero. 60% es el total de hundimiento que registra la planta de gas natural de bajo alto. Según declaraciones del viceministro de Hidrocarburos, Patricio Larrea, manifiesta que no existieron los estudios que certifiquen la zona de cimentación de este proyecto. Y vemos que se han hecho barbaridades. Hay una serie de incongruencias. Tanto este proyecto como este parten de una situación que tiene que ver con el terreno en el que se ha asentado la planta, sin ningún tipo de estudios geológicos ni geotécnicos. Y de ahí empieza el problema. Los primeros problemas se evidenciaron en el 2013. Ya en el 2015 se hizo la intervención, pero la planta nunca funcionó al 100%. Aquí en la zona donde se regula el gas, el hundimiento que se registra es de aproximadamente 70 centímetros. Según la evaluación entregada por el consorcio ICC Tecnatón, son 20 millones de dólares que se necesita para la remediación civil, la compra de generadores a gas, la implementación del sistema Baulón y el nuevo sistema para la planta de agua. Sin embargo, para que tenga sentido estos correctivos, la planta debería estar funcionando a su capacidad nominal que es de 270 toneladas de gas, pero actualmente solo produce 90 toneladas al día. En las medidas correctivas que plantea efectivamente parten de un supuesto de que para que tengan sentido esos correctivos, pues ellos lanzan una serie de corridas económicas que para que tengan sentido la planta tendría que estar operando su capacidad nominal, que son las 200 toneladas métricas. Si es que ese supuesto no se cumple, pues no tendría la robustez y no se cumplirían las expectativas económicas que plantea la misma empresa que realizó la evaluación de Bajo Alto. Justamente ahora la planta de gas natural de Bajo Alto funciona solo al 50% de su capacidad. Se espera la disposición de dicho ministerio para dar paso a las medidas de remediación.